El presidente López Obrador inauguró en Mérida la convención bancaria, dijo que hay varios indicadores que muestran la buena salud de la economía mexicana, como el crecimiento de la economía en sí, más recaudación, estabilidad, habló también de las utilidades muy buenas, muy altas que obtuvieron los bancos el año pasado. Fue muy cordial el presidente López Obrador y fue muy, muy, muy bien recibido. Termino, amigas, amigos del sector bancario, reiterando el compromiso que contraje desde el inicio del gobierno de no cambiar las reglas para la operación de los bancos en México. Sigan haciendo negocios legales en México. Continúen obteniendo utilidades legítimas y razonables. Pues el presidente de la República se merece hoy un abrazo de mi parte, se merece un abrazo solidario. Tuvo que aventar un evento excesivamente largo, lleno de lugares comunes y donde se dijeron muy pocas cosas. En la inauguración de la convención bancaria, Ciro, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. En la inauguración de la convención bancaria, el discurso de Victoria Rodríguez Ceja, la gobernadora de Banco de México, del subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, del presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, básicamente todos diciendo lo mismo. El sistema financiero mexicano está muy fuerte, no estamos en la misma órbita de los problemas que están pasando en algunos otros países del mundo. Y después se tuvo que recetar el presidente, el discurso más cursi en la historia de un banquero nacional. El del presidente. El presidente saliente de la Asociación de Banqueros de México. Lo mismo lloró que anunció la boda de sus hijos. ¿Y luego? Y luego tuvo que hablar el presidente. Pero pues bien, ¿no? Dijo... Lo que dijo el presidente es bien. Cuéntanos que estuvieron ahí que recortó el discurso, fue un discurso muy cortito. Sí, cinco minutos, seis minutos. Entre cinco y seis minutos, porque finalmente fue un acto que no tuvo sustancia. Un acto que no tuvo mucha sustancia. No es poco, y a estas alturas del sexenio, que el presidente le diga a los banqueros, respete las reglas. Sigan haciendo negocios legítimos y demás. No es poca cosa, es una buena nota. El presidente, desde que era candidato, dijo que no iba a cambiar las reglas de operación del sistema financiero. Que hubo algunos momentos cuando querían cambiar las reglas de las capitalizaciones y las reglas bancarias, pero no pasó. Entonces, el presidente se pudo ir a Tabasco. Y ya se fue. Y ya se fue. Y le fue muy bien. Y tampoco hubo desfiguros de aplausos de cuatro minutos. Me mandaron decir muchos amigos banqueros que para despedirse de él duraron entre siete y quince segundos los más optimistas. Vimos, vimos, vimos la transmisión. O sea, le aplaudieron. Bien, entonces, general, bien. Era un evento aburrido. Sí, bien. Bueno, un evento aburrido. Yo hubiera preferido que se hablara más de la solidez. Sí se habló, pero se mencionó desde el punto de vista de la autoridad de que sí está sólido del sistema financiero. Y el mensaje a los ahorradores, ese me faltó. Y el presidente de veras tiene hoy toda mi solidaridad. Por haber tenido que aguantar a Daniel Becker con ese discurso, merece un premio. Bueno, remátala, remátala, David. Para tratar de justificar a Ignacio Valle y el fraude de Senamex, dicen que no es mala persona. Nada más sería un estúpido. ¡David!